Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora a la que estén viendo este video. Bienvenidos a su canal, El Caballero Creepy. Hoy tenemos una leyenda de terror para ustedes. Sin más por el momento, disfruten el video. No te grabes de noche mientras duermes. Desde que tengo memoria, he estado obsesionado con lo paranormal. Debido a mi naturaleza inquisitiva, siempre me he sentido atraído por el estudio de los fantasmas y espíritus. Cuando pienso en cómo fue que comenzó todo, me acuerdo de mis padres. Ellos solían contarme cuentos de horror antes de irme a dormir. Incluso cuando se preocupaban por qué dichas historias me provocaron pesadillas. Yo insistía y amaba cada minuto de ese breve terror. Recuerdo acampar con mi familia a tener pijamadas con amigos, en los que contábamos cuentos de fantasmas los unos a los otros, en un intento por asustar a quienes nos rodeaban. Conforme pasaron los años, mi pasión por lo sobrenatural creció y creció. Por lo general, una vez que el otoño comenzaba, mi interés alcanzaba su punto máximo. No obstante, en los meses inmediatos de invierno, mi interés volvió a enfocarse en las cosas de mi vida cotidiana. Trabajo para una compañía industrial manejando números. Paso día tras día, hora tras hora, capturando datos e imprimiendo hojas de cálculo para mis jefes. No es el mejor trabajo del mundo, pero definitivamente tampoco es el peor, y la paga es decente. Lo suficiente decente como para permitirme tener mi propio auto y una casa pequeña. Compré la propiedad del año pasado, y empleé la mayoría de mi tiempo libre, haciéndole reparaciones. Así fue como me las arreglé para conseguirla a un precio accesible para mi salario. Cuando adquirí el lugar, estaba bastante deteriorado. Seguro, aún era habitable. Pero sí sé que necesitaba reformas. Diablos, ni siquiera había invitado a nadie a visitarme durante los primeros meses por la vergüenza. Cada uno de mis pagos los invertí en arreglar y remodelar mi casa. Hasta que mes con mes, la necesidad de invertir mi salario fue cada vez menor. Después de cambiar el piso, pintar las paredes, arreglar la corriente eléctrica y el aire acondicionado, la casa comenzó a lucir como un sitio apropiado. Realmente extraño ese lugar. Un par de meses atrás, estaba mirando un programa de televisión sobre un grupo de investigadoras paranormales. Viajando por el mundo y explorando lugares tenebrosos con la esperanza de captar algún espíritu en video. Este tipo de realities, por más exagerados que puedan ser, son muy entretenidos para mí. Seguro muchos de ellos son falsos y llevan al límite recursos sobreactuados. Como hacer que un ruido cualquiera se convierta en algo aterrador. Una pisada aquí y allá. El arrastre sobre algo en el suelo. Una puerta cerrándose ocasionalmente puede llevar a la histeria. Se vuelve algo cómico después de un tiempo. Como sea, mi parte favorita de estos programas son los fenómenos de voz electrónica. Básicamente los investigadores sacan una grabadora de voz en una habitación vacía. Haciendo unas cuantas preguntas en voz alta mientras graban y cuando se escucha la grabación, voces de otro mundo pueden escucharse hablando a través de la misma. Si bien, sé que estas grabaciones son falsas hasta cierto punto, la idea de ser capaz de escuchar voces sobrenaturales me atrajo de sobremanera. Ya sabes, la posibilidad de tener una evidencia física en mis manos. De que algo más existe en el otro lado. El programa que estaba mirando mencionaba sus redes sociales. Al finalizar el indagar en ellas, descubrí que también contaba con su propio website, en el que vendían el equipo utilizado en el show. Mientras que la mayoría del equipamiento estaba fuera de mi presupuesto y que realmente no había la ansiedad de comprar algo como una cámara de infrarrojos sin persensitiva, vi algo que llamó mi atención. Eran esas grabadoras digitales que usaban para las sesiones de fenómeno de voz electrónica. Algunas de ellas eran bastante costosas, exponiendo cientos de botones y distintas funciones. Otras más solo contaban con lo básico. La más simple costaba alrededor de 40 dólares. No sé qué fue lo que me impulsó a comprarla. El pensamiento de que finalmente podría satisfacer mi vieja pasión. O quizás solamente estuviera tomando decisiones estúpidas de vez en cuando. Como sea, compré el objeto y de hecho me olvidé de él. Hasta que alguien tocó mi puerta, tras un par de semanas mi interés se revivó. Pasé la tarde leyendo el instructivo que venía en el aparato. Instrucciones simples de uso y mantenimiento. Lo probé esa misma noche. Me quedé despierto hasta la madrugada haciendo preguntas, respondiendo el sonido estático y repitiéndolo una y otra vez. Cuando el sol se tornó naranja, revelando que estaba saliendo, decidí dormir un poco. Aliviado de que ese día no tuviera que ir al trabajo. Un rato más tarde, al levantarme, volví a mirar hacia la grabadora que había comprado. Consideré que mi casa tal vez no estaba embrujada en primer lugar, por lo cual mi falla al capturar algo era verdad. Nunca he experimentado sentido nada paranormal desde que me mudé, así que no podía estar seguro. Después de vestirme y alistarme para la tarde, noté que había dejado el aparato al lado de mi cama, grabando mientras dormía. Riendo por lo bajo, me pregunté si podría escucharme a mí mismo roncando e incluso hablando entre sueños. Así que rebobiné la grabación hasta un punto al azar y oprimí el botón de reproducción. Por unos 30 segundos no fui capaz de escuchar nada. Entonces distinguí un sonido de arrastre, como estaban haciendo arrojadas. Otro minuto pasó, y estaba a punto de apagar la grabadora cuando oía algo más. Se escuchaba como un susurro. Después de reproducirlo varias veces, distinguí lo que decía. Decía, te veo. Decir que estaba en shock sería poco. Escuchar esa voz en vio escalofríos por mi espina dorsal como nunca había sentido antes. Mientras consideraba la posibilidad de que podía ser yo mismo hablando dormido. No se sentía como si ese fuera el caso. Pasé el resto de la tarde escuchando la grabación con detalle y hubo solo cuatro ocasiones en las que se grabó una voz. No estoy seguro si se trataba de la misma. Decía, está ahí. Vigílenlo. Te veo. No puedes escapar. Cada uno era más escalofriante que el anterior. No estaba seguro de qué hacer a estas alturas. Estuve dándole vueltas al asunto. Entonces consideré grabarme a mí mismo una vez más mientras dormía, solo para estar seguro. Me fui a dormir temprano esa tarde. El sol aún estaba en lo alto del cielo. Aunque descendió rápidamente. Me aseguré rápidamente de que cada puerta y ventana estuviera cerrada antes de poner en marcha mi grabadora y acostarme. Fui despertado a las dos de la mañana por algo. No podía asegurarlo con certeza, pero me sentí como si estuviera en peligro. Me senté en mi cama, empapado de frío sudor y mirando alrededor de mi habitación. Recuerdo haber preguntado en voz alta si alguien estaba conmigo, pero no recibí ninguna señal. Fue más difícil que haberme dormido la segunda vez, pero eventualmente lo logré. Al despertar, rápidamente conecté mis audífonos a la grabadora y reproduje lo que se había grabado esa noche. Solo fui capaz de escucharlo dos veces. La primera cosa que distinguí y me sobresaltó fue el sonido de la puerta de mi habitación abriéndose. Sé a ciencia cierta que coloqué el cerrojo en cada puerta. Aún así, el sonido de la puerta abriéndose era tan claro como el día. Unos 30 minutos después de eso, escuché la primera voz. Está ahí. Decía. De nuevo, recé la misma oración de la noche anterior. Continué con la grabación sin escuchar nada por una hora. La siguiente voz que oí dijo, Ayúdame. Para mí, se escuchaba como si alguien estuviera pidiendo que lo salvaran de algo, aunque no pudo asegurar por completo que ese fue el significado. La siguiente oración aún sigue causándome escalofríos cuando pienso en ella. Había sido la razón por la que desperté en medio de la noche. La voz decía, Mátenlo. Mátenlo ahora. Era casi como si se emitiera una orden. Mi propia orden de ejecución. Acto seguido, pude escucharme agitado y preguntando a la nada si había alguien ahí conmigo. La respuesta que escuché para dicha pregunta me heló la sangre. 50 de nosotros estamos aquí. El pensamiento de 50 espíritus en mi habitación mirándome mientras dormía me aterrorizaba. La semana siguiente, puse mi casa en venta y me mudé a un apartamento de una sola habitación. Ya no tengo ningún tipo de interés en lo paranormal. Y si alguien allá afuera está interesado en fantasmas, tengan cuidado. No sé si mi obsesión por lo sobrenatural abre alguna puerta para los espíritus, o si estuvieron allí todo el tiempo, en silencio y esperando a alguien que hablara con ellos. Desde que escuché esa grabación, no puedo evitar sentirme que me observan constantemente, que me persiguen constantemente. Puede que tenga que buscar un nuevo apartamento pronto, pues estoy empezando a escuchar mi puerta abriéndose y cerrándose en medio de la noche. Toma mi consejo, no te grabes solo de noche mientras estás durmiendo. Puede que no te guste lo que encuentres. Si llegaste a esta parte del video, muchas gracias. No olvides suscribirte, dejar tu like y dejar un comentario. Hasta el próximo video.